¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal es para las dominadas usted? No, muy bueno, ya perdí la práctica No, pero seguramente lo va a hacer muy bien Y le importa que así perdiste Así que quiere empezar usted a hacer dominadas Y después yo, o yo y luego usted, como usted nos diga Como empiezo, porque si no me voy a ir a correr ya Por favor, señor, entonces Venga, venga, uno, dos, tres Ok, venga, venga, uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete Ojalá mínimo haga más de siete O va, uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Algo que quiera mencionar O decir ante la cámara Que apoyen al Puebla Claro que sí, señor, muchísimas gracias Me odio y ahora nos encontramos con un amigo ¿Cómo te llamas, hermano? Chava, cariño, mucho gusto Aldo, un placer, oye, pues ya sabes cómo está esto Es una reta de dominadas, tú contra mí, yo contra ti Pues, ¿quieres empezar? Venga, venga, venga Con todo Ok, venga, venga, no pasa nada otra vez Venga, venga, venga ¿Cuántos hizo? Como seis, ¿no? Changos Va, venga, una, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Bueno, hermano, muchísimas gracias ¿Cómo te llamas, hermano? Mauricio Un placer, Aldo, para servirte Pues vale, continuamos ¿Cuántos hizo? ¿Como quince? Changos Bueno, no pasa nada, no pasa nada Venga Una, dos, tres Una Siete, ocho, nueve Diez, once Doce, trece, catorce Quince, dieciséis Diecisiete, dieciocho Muchísimas gracias ¿Algo que quieras comentar, hermano? ¿Todo cool? Gracias, ¿eh? Quiero por la banda ¡Bum! Gracias, ¿eh? Gracias Ok, pues continuamos Uno de los pequeños retos Y ahora nos encontramos Con una mujer Miren nada más ¿Cómo te llamas? Fernanda ¿Cómo estás? ¿Todo cool? Intentando dominar la pelota Bien, entonces Pues ya sabes cómo está este reto Vamos a jugar tú contra mí Yo contra ti Y pues quieres empezar, por favor Mejor empieza tú Primero los hombres Ok, oigan Pero me estaba comentando aquí La producción Que porque eres la única mujer Que hasta el momento ha salido Pusieramos un reto Que el que pierdiera Hiciera un reto ¿Me explico? O sea, si tú pierdes Yo te voy a hacer que hagas algo Y si pues tú ganas Tú me pones a mí a hacer algo ¿Te parece? Va Aparte te comprometieron de la cámara Entonces, pues va ¿Quieres que empiece yo? Sí Ok Venga, una, dos, tres Uno Dos, tres Sí Sí Ok Dice como cuatro, ¿no? Tres Fer, la tiene súper fácil Dice siete Siete Súper fácil, Fer Ok, yo no voy a hacer ninguna Pero bueno Venga, venga, venga Vamos a ver qué tal lo hace Fer Lo importante es que te diviertas, Fer Lo importante es que te diviertas Abajo o arriba Como tú quieras Como te acomodes Venga, Fer, venga Dos Una, dos Ok, otra oportunidad Va, otra oportunidad Venga, venga, venga Una, dos Tres Cuatro Cuatro Bien Pues bueno, gracias ¿Algo que quieras decir? Fer ¿Mi reto? ¿O qué? A ver, tú ponme a mí un reto Tú ponme a mí un reto Porque pues va Que vayas con esa señora Que está pasando Y le digas ¿Le puedo dar un abrazo? Ok, vamos Vamos Venga, venga Hola, ¿te puedo dar un abrazo? Gracias Vamos, vamos, vamos Hola, ¿te puedo dar un abrazo? Qué amable, gracias Pues entonces ya cumplí el reto Vamos con Fer Fer, mira Yo abracé igual a dos personas ¿Te parece que tú Vayas a buscar a dos hombres desconocidos? Les des un pequeño beso de la mejilla Súper leve Está tranquilón realmente ¿Cómo ves? Desconocidos que de plano nos conozcan Sí, claro Ok, ok No importa es que está cumpliendo Bien Pues bueno, muchísimas gracias, Fer Me divertí mucho Nunca pude dominar la pelota Pero fue divertido Gracias, Fer Pues bueno, ahorita nos acabamos de contar A nuestro profesor Profesor Oton ¿Cómo está todo cool? Todo cool Pues va, vamos a hacer el reto Que como ya le explicamos Va a ser dominada Usted contra mí Yo contra usted ¿Qué tal es uno para los dominados? ¿Usted? Tres y hago Venga, yo por lo menos cuatro también hago Así que por favor empiece con todo, profesor Con todo Venga, venga, venga Uno, dos Bueno, dos Tres, cuatro, cinco Ok, cinco Va Venga, una, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho, uno Ocho, profe Profe, muchísimas gracias Pero tengo Traigo a mi representante Oh por Dios Oh por Dios ¿Qué está pasando? Él es mi representante Ok, ok ¿Qué onda? Pues venga, eso ya se va a poner bueno También se puso super bueno con el profe ¿Quieres empezar? Me gusta Venga, Cano, venga Ah, se llama Cano El herino Cano Dos, tres Cuatro, cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Ok, ¿cuánto ha sido? Ok, va Una, dos, tres Uno Dos, tres Cuatro, cinco Seis Siete Ocho Diez Once Doce Trece Catorce Quince ¡No! ¡No! A uno A uno Gracias hermano Ya entendimos Ok, pues mire Nos acabamos de encontrar a otra amiguita Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Alicel Ali, pues vamos a jugar un reto Que básicamente trata de tú contra mí Yo contra ti Vamos a ser dominadas Y a ver quién hace más ¿Te parece? Vale Vientos, ¿quieres iniciar por favor? El honor Venga, venga Con todo Alita ¿Eres buena? ¿Eres buena para esto? No tanto Venga, pero yo sé que te vas a divertir que es importante Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¡Ahhh! ¡Once! Venga Una Vamos, vamos por acá Ok, una Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez 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 Bien Bien, bien Alita ¿Te divertiste que fue lo importante? Sí Ok, ¿quieres que hagamos un reto entonces? Súper rápido Pues sí A ver Quiero que vayas igual con dos personas desconocidas ajenas a todo esto y que les des un abrazo Tranquilón, ¿te parece? Sí, nada más Ajá, un abracito, ¿cómo ves? Venga, vamos a cumplir el reto de Ali que tiene que abrazar a dos personas desconocidas Venga Ali, venga, venga, venga ¿Te pusiste nerviosa o algo así? Sí ¿Cómo crees? Ok, ok, sí, sí, sí Hola Hola Bien, gracias Venga Alita, venga Bien, gracias Pues ya cumplió Alita ¿Algo que quieras decir Alita? No Nada, todo cool Nada, nada ¿Te divertiste? Sí Mientras, muchísimas gracias amiguita Ay, de qué Ea Y bueno amigos, en mi parte ha sido todo Espero que se hayan divertido en esta bonita sección de los retos Yo creo que no se fue tan mal Miren que no soy nada bueno por eso de las dominadas Pero la gente respondió bastante, bastante bien Muchísimas gracias a todos Ya saben que mi nombre es Alus Y todo sale bien Nos vemos, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!